Esperando, así están los habitantes del barrio La Soledad en Fontibón, frente al arreglo de una de sus vías principales. Denuncian que les prometieron la intervención hace dos meses, pero que no hay luces de mejora. ¿Cuál es la situación de los residentes? Mayra, la escuchamos. Lina, hablamos de que hay carros atascados casi que todos los días. Y los vecinos, que la mayoría son adultos mayores, tienen un difícil tránsito por el sector. Los habitantes de La Soledad quedaron a la expectativa con la promesa de que le harían mantenimiento a la vía. Para ellos, la prueba del incumplimiento es este volante que les entregaron. Llegó un comunicado el 4 de mayo a cada casa, donde les avisaban que iba a haber una intervención de la vía. Lo que pasa es que aquí nunca nos cumplen, nunca nos hacen nada y tenemos que seguir agachando la cabeza. La comunidad expone que es insoportable el paso por el sector. Los reparcheos, huecos y faltantes de asfalto son los puntos críticos. Esto está tapado con tierra para que no hayan accidentes por la gravedad de los huecos, porque la vía está totalmente destruida, más de dos cuadras. Frente al panorama, la alcaldía local defiende que el tramo se encuentra a la espera de intervención, pero en otro cronograma. La vía está priorizada por medio del contrato de obra 409 de 2022. Se elaboraron ensayos de laboratorio, estudios y diseños para poder realizar las obras que permitan su recuperación. Dentro del cronograma entregado por el contratista, el plazo de intervención es de 15 meses e iniciará el 8 de agosto. Así las cosas, lo que más pide la comunidad es que se atienda la petición y que el plan de trabajo vaya con lo programado. ¡Escuchemos la promesa con el arreglo de la vía!